Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Seguimos en Tertulia, seguimos en este viernes, que es 2 de octubre de 2020. Estamos con, ahora por orden alfabético, Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Y ahora sí, en la Tertulia de los viernes, los invitamos, los convocamos nuevamente a escribir. Lanzamos la tercera consigna de este año 2020 en el concurso de cuentos breves de En Perspectiva. ¿Cuál es el tema? Desde temprano estamos jugando con eso. Siempre hay un misterio rondando el momento en que hacemos el llamado. Bueno, ¿cuál es el tema? En esta oportunidad, en esta, el llamado es a que ustedes escriban historias sobre inundaciones, sequías, ciclones, tornados y hasta terremotos. ¿Por qué? ¿Cuál es la consigna? La consigna es cuentos con emergencias y desastres en Uruguay. Y se preguntarán ustedes de dónde la sacamos. ¿Por qué? Bueno, es una iniciativa que recibimos del Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, una idea que acogimos con mucho gusto. ¿Por qué el SINAE nos hizo esta propuesta? Porque el 13 de octubre, el próximo 13 de octubre, se celebra el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. En distintos países del mundo están desarrollándose iniciativas para posicionar ese tema en la agenda pública. Y en Uruguay, en Uruguay también, el SINAE está trabajando en esa dirección, en Uruguay, el SINAE organiza por tercera vez consecutiva la Semana de la Reducción de Riesgos, que va a ser entre el 13 y el 16 de octubre. Bueno, entonces, como para participar de la creación de ese ambiente, por eso mismo, largamos hoy acá, esta consigna en nuestro concurso. ¿Qué les parece? ¿Qué consejos le darían a los oyentes? ¿Quién es el primero que ayuda en esa dirección de los integrantes del jurado? Juan, otra vez Juan. Vamos Juan. Bueno, creo que hay una larga lista de catástrofes en el Uruguay. Es decir, quiero repasarla brevemente. La fiebre amarilla en el siglo XIX, las mangas de langosta en el siglo XX, yo recuerdo dos por lo menos. Las cianobacterias, muy modernamente. Las dictaduras, tenemos varias en el siglo XIX y al menos dos en el siglo XX. Las guerras, la guerra grande, la guerra de la triple alianza, las guerras entre blancos y colorados, que fueron muy largas. Tenemos epidemias. Yo pasé, por ejemplo, la parálisis infantil cuando estaba en el liceo, gripes varias, el coronavirus actual. Y además de todo esto, además de todas estas que son casos reales, está la ciencia ficción. Es decir, precisamente en este concurso se pueden perfectamente imaginar otras que no ocurrieron o que pueden ocurrir en el futuro. Y el consejo para mí más importante, la recomendación para mí más importante es que esto es un concurso de cuentos. No es un concurso de anécdotas o de historias personales. A ver, sí. Has insistido con eso. A ver por qué. Deben ser cuentos, debe ser imaginación y no simplemente un recuerdo familiar contado de una manera más o menos interesante. Bien. Marcia, por primera vez te tenemos ayudando a los oyentes en un llamado del concurso de cuentos. A ver, ¿por dónde vas entonces? Primero que nada, me parece necesario recalcar lo bueno, lo benéfico de este concurso. Porque me parece que la literatura, aunque hay gente que dice que no, yo creo que la literatura es salvífica en general. Nos salva, nos rescata de un montón de oscuridades. Hablo desde mi experiencia personal reciente. Mi última novela se llama Heroica. Fue editada hace un año, justamente. Va a ser un año. Y es sobre el sitio de Paysandú, el terrible sitio de Paysandú, ¿verdad? En el cual resistió heroicamente Leandro Gómez con un puñado de integrantes de la ciudad. Y algunas mujeres, yo llegué a enumerar 46 de esas mujeres defensoras. Y meterme en eso fue terrible. Bueno, es meterse en la muerte, es meterse en la sangre, en el dolor, en la desesperanza, en el drama. No obstante, creo que se puede abordar desde muchos lugares. Cualquier calamidad, cualquier desastre se puede abordar desde muchos lugares. Yo lo abordé desde la tragedia, sí. Pero también lo abordé desde el amor, desde la comedia, es decir, desde el humor. A veces el humor en medio de lo más trágico. Y estoy de acuerdo con Juan, muy importante. La gente no debe limitarse, me parece, a contar anécdotas. Sino que tiene que estar el factor creación, ¿verdad? Tiene que estar el factor creación presente. La ficción es fundamental. La literatura puede ayudar a echar luz sobre la historia. Este es un tema eminentemente histórico. Porque las calamidades, los riesgos, los desastres naturales forman parte del ser, de la historia, de los hechos que nos ha tocado vivir. Pero lo podemos y lo tenemos que abordar desde la creación. Y ahí está la ficción, la narración. Mira, muy interesante lo tuyo. Sirve. Creo que está bueno que los docentes que van a regresar a escribir piensen en esa clave. Y los docentes, a su vez, ya van ayudándose entre ellos. Porque recuerdan episodios de la historia de nuestro país. Por ejemplo, Armando cita el temporal del año 1928, que se llevó parte de El Bajo. Y que fue lo que, en definitiva, provocó luego la creación de la Rambla. Borró el Hotel de los Positos, además. Toda una imagen característica de una época de esa zona de Montevideo, sobre la playa misma. Después, más cerca en el tiempo, este otro de nuestros oyentes, Juan, recuerda que el 15 de abril de 2016, Dolores, en el departamento de Soriano, sufrió el peor tornado que conoce nuestro país. Seguramente hay mucho para escribir a propósito de aquel episodio. Y después, claro, también nos recuerdan las inundaciones. Las inundaciones del año 1959. Dice el oyente, que en este caso se llama Álvaro, yo estaba en el Liceo Tamaso Larrañaga y recibimos alumnos del interior que tenían sus liceos inundados. Este detalle yo no lo conocía. Yo nunca había escuchado esta parte de esa época tan crítica que pasamos. ¿Quién más? ¿Quién sigue de la mesa? Bueno, yo, si me permitís. Sí, Alejandro. En realidad, dos cosas. Lo primero que se me ocurrió pensar cuando, bueno, se dio la consigna de estos cuentos que ahora se están llamando, era, bueno, justamente en las inundaciones del 59. Yo era muy pequeño, pero por los cuentos de familia, en salto, bueno, mis tías bisabuelas, mis bisabuelos, toda la familia alrededor de eso, con las casas inundadas, y las cartas, que incluso alguna de ellas la tengo todavía, donde cuentan lo espantoso que están sufriendo, porque además no fue un día que se mojó un poquito. Fue muchísimo tiempo de inundación. Bueno, entonces, y bueno, y papá al mismo tiempo había establecido con la gente del Radio Club Uruguayo una red para comunicarse con todo el país, porque no había comunicaciones firmes con pocos lugares del interior, ¿no verdad? Y todo eso, bueno, me quedaba grabado en la cabeza, pero lo que dijo Juan, y en alguna mayoría Marcia, está bien. No se trata de hacer el relato de pequeñas experiencias o grandes experiencias personales o familiares que nos hayan sido, que hayamos vivido o que nos hayan sido transmitidas. Esto es ficción. Es decir, si uno quiere tomar la inundación del 59 como base, perfecto. Pero bueno, hay que hacer un cuento con el tamaño propio de un cuento, pero que además sea propiamente una ficción, algo que resulte de la imaginación nuestra puesta quizás sobre hechos concretos que ocurrieron en la historia. Gonzalo, estabas carraspeando hace un rato, ¿qué pasó? Sí, por eso dejé el... no se preocupen, no es COVID-19. Y además no se transmite por Zoom. Por ahora, yo creo que les hemos puesto un tema muy difícil a nuestros escritores. Por suerte, Juan y Marcia ya incursionaron en desastres y problemas que sufrió el Uruguay, debido fundamentalmente a temas políticos, guerras. Y bueno, ahí hay todo un campo por explorar. Pero no creo que sea lo que más preocupa al Sinae. No creo que el Sinae se dedique a los desastres políticos que se han hecho en el Uruguay. El Uruguay realmente es un país que comparado con la mayor parte de los países del mundo, y digo bien la mayor parte, tiene muy pocos problemas naturales. Es fantástico el Uruguay desde ese punto de vista. Sí, sucedió lo de Dolores y suceden las inundaciones. Y las inundaciones del 59 fueron las peores. Me hace mucha gracia que Alejandro pase el aviso que él era muy pequeño en el 59. No lo era tan pequeño en el 59, pero lo recuerdo perfectamente bien. Así que hubo eso, hubo lo de Dolores. Pero aparte de eso, el Uruguay no tiene estos fenómenos como tienen otros países. Por ejemplo, las inundaciones cuando viene el monsoon en Asia, son una cosa espantosa. El 59 es un chiste al lado de esas cosas. Y eso pasa prácticamente todos los años. La temporada de huracanes en el Caribe y en las costas de Estados Unidos, ¿no? Sí, también. Pero los terremotos en toda la costa pacífica de América Latina. Hay terror de los terremotos. Porque un terremoto es un fenómeno absolutamente espeluznante. Hay que vivir uno de esos. Yo, por suerte, no viví ninguno directamente. Viví muchos temblores fuertes en Chile, en Perú, en El Salvador. Pero nunca así de los grandes terremotos, por suerte, me salvé. Pero la gente queda absolutamente espantada. Pero, en fin, aquí en Uruguay hay poco. Así que vamos a tener que ejercer un poquito de imaginación para imaginarnos desastres de este tipo naturales, ¿no? Los políticos de eso hay muchos. Pero otra cosa, quizás una idea que yo le pueda dar a los que se animen a escribir, es que lo más importante, y esto sí lo aprendí trabajando en Naciones Unidas, es que cuando sucede un desastre natural, hay un fenómeno que sucede siempre, que es que hay una gran ola de solidaridad con los damnificados. Aparece ayuda de todas partes, aviones, gente política, rock stars que vienen, dicen, qué maravilla, hay que ayudar, hay que aportar. Al principio llega una cantidad de ayuda brutal, pero estos fenómenos naturales dejan secuencias por años, años. Creo que incluso en Dolores todavía se siguen quejando. Y lo de Dolores ya se olvidó totalmente. Pero no se olvidó ahora. Se olvida un mes después. ¿Por qué? Porque pasa otro desastre en otro lugar del mundo que llama la atención de todos los canales de televisión, de todas las estrellas de cine, de todo. Y entonces toda la atención se va para allá. Y el tema del desastre original queda olvidado, pero la gente sigue con las mismas necesidades durante años. Y yo creo que hay todo un tema que se puede explotar de la solidaridad de la gente. cuando suceden estos fenómenos. Cómo se organiza, cuánto dura, qué le pasa a la gente que pasa a ser estrella por unas semanas porque sufrió una barbaridad. Y después queda totalmente olvidada, pero con las mismas consecuencias. ¿Por qué estas cosas no se curan en dos semanas? Alcides Abella también integra el jurado de este concurso, ustedes saben. Vamos a escucharlo con sus apuntes, con sus ayudas para los oyentes escritores. La propuesta de escribir sobre cuentos de emergencias y desastres en Uruguay es un lindo desafío y voy a tratar de explicar por qué. Cuando hablamos de emergencias y desastres estamos hablando básicamente de desastres. Y desastres, la palabra desastre, en su raíz griega ya habla de la destrucción masiva, de tirar todo hacia abajo. Básicamente, reitero, destrucción. De eso habla la palabra catástrofe. Pero lo interesante está que enfrentado a esas situaciones límites, enfrentados a situaciones de desastre, de destrucción masiva, surge lo mejor y lo peor del ser humano. Ahí está, creo, la clave a partir de la cual hay que pensar y escribir en ese tema. Porque vaya si tenemos experiencias personales o no, en las cuales, observando esas situaciones límites, esos desastres a veces naturales, nos hemos puesto a pensar y reflexionar hasta incluso qué haríamos nosotros en esas circunstancias. En lo personal, y simplemente porque me queda hasta con ganas de escribir, en lo personal, por ejemplo, soy de Mercedes Soriano y viví la inundación de 59 y vaya si fue un impacto ver la reacción de la gente, hasta hoy lo tengo muy presente. Vaya si importa, por ejemplo, hablando del departamento de Soriano, lo que fue el tornado sobre dolores, cuyas consecuencias hoy viven, están presentes, muy presentes en esa pequeña ciudad y su gente. Vaya a pensar, por ejemplo, en lo que fue aquel incendio terrible en la UTE, que significó varias muertes. Y así podría seguir sumando. A lo que voy es esto, en situaciones presenciales o no, la vivimos de cerca o de lejos, estas situaciones límites nos pones también en el gran desafío de rescatar y sacar lo peor o lo mejor del ser humano. De eso se trata, de eso quizás se trata de escribir en estas circunstancias. Marcia, ¿ibas a agregar algo tú? No, yo quería decir nada más que sí, por supuesto, entiendo muy bien que se trata de desastres naturales. Cuando yo hablé de la defensa de Paysandú, hablé de otro tipo de cosas, pero, en definitiva, el sedimento del dolor humano es el mismo, el sufrimiento de las familias y las pérdidas de todo tipo son las mismas. Entonces, a lo que yo voy, el consejo que les quiero dar a los oyentes que decidan escribir, es que se concentren en eso, justamente. Un poco lo que decía Alcides, ¿verdad? Recién. En la parte humana de todo esto, porque es esa parte la que nos tiene que acompañar, en definitiva, y trascender. Y, además, ¿por qué no...? Miren, les tiro acá una linda sugerencia, me parece a mí. Y es, ¿por qué no centrarse también en la memoria de esos hechos? Tal vez no en los hechos puntuales, porque la estructura literaria puede ser muy diversa. Pero, ¿por qué no en la memoria? En la memoria de un padre, en la memoria de una madre, de un abuelo, de una abuela, de un hermano, o de un vecino, ¿eh? Y cómo lo transformó ese desastre. Esa es una de las tantas maneras de abordar la estructura literaria de, bueno, de este concurso de cuentos. Dice una de los oyentes, Alicia, escuchen esto, Alicia está fatidiada, dice, gracias por tirarnos un tema tan optimista. No sean malos. No me gusta nada una consigna así. ¿Quién le da vuelta a ese argumento? No, quiero aclarar. Yo creo que lo que proponen Marcia y Juan, que es ampliar el tema a desastres creados por el hombre, no lo critico para nada. Al contrario, creo que es una muy buena posibilidad y felicito que se les haya ocurrido, porque yo estaba totalmente, como está Alcides, concentrado en los desastres naturales, lo que viene de la naturaleza, y no del hombre. Pero creo que son muy buenas ideas y que la gente puede hacer fantásticas cosas. Y es fantástico, me pareció muy bien también, que lo que dije es una introducción a lo que después dijo Alcides, que confirma lo que yo digo, que en esas situaciones un desastre natural genera una reacción tremenda de la gente, pero que después en el tiempo va tomando muy distintos colores, por lo tanto la gente va reaccionando de forma muy distinta y saca lo mejor y lo peor del ser humano. Es totalmente cierto. Así que estoy totalmente en línea con eso. Y para nada una crítica a lo que dijeron Juan y Marcia, al contrario, creo que es otra beta que se puede explotar muy, muy bien, porque no es un tema sencillo este. No es un tema sencillo. Y de la memoria también me gusta que dijo Marcia, me parece que es muy bueno también. Tal vez tomar como cuentos de gente que haya pasado y viven las experiencias de Juan del siglo pasado. No es un tema sencillo, a alguno de los oyentes le parece demasiado negativo, pero para otros no. Para otros es ideal, fíjense, por ejemplo, lo que dice Luis. Buenos días. Acabo de escribir el cuento que va a ganar este concurso. Muchas gracias. Abrazo grande. Tengo acá el celular de Luis, así que cuando llegue el momento de dar a conocer los resultados, nos enteraremos de si estaba demasiado agrandado o no, pero él ya tiene resuelto su cuento. Bueno, básicamente les recuerdo las reglas, les recuerdo las bases. Quienes estén interesados en participar pueden enviar sus textos a la casilla cuentos arroba en perspectiva punto net desde ahora y hasta las 7 de la mañana del viernes próximo, viernes 9 de octubre. Los cuentos tendrán una extensión máxima de mil caracteres. En ese cálculo tenemos en cuenta puntuación y espacios, pero solamente los que aparecen en el cuerpo del texto, el título que da parte, etcétera. Solamente vamos a recibir, solamente van a participar del concurso los que lleguen a esa casilla que yo les di recién y el resultado, el fallo del jurado, se divulgará en la mesa del viernes 23 de octubre. Los premios también son los que ustedes ya conocen, libros de ediciones de Lavando Oriental, prendas de lana fina de Don Baez, vinos de Bodega Jiménez Méndez, productos de cosmética natural de Matías González, café artesanal jurado y un premio especial que en esta ocasión pone el Sistema Nacional de Emergencias. El jurado va a estar integrado por Juan Grompone, Alcides Abella, Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Aval y el equipo del programa Oír con los Ojos aquí en Radio Mundo, el programa que conducen Fernando Medina, Lucía Campanella y Natalia Mardero. Aclaro, Marcia no interviene en el jurado, la liberamos porque está con unos días muy complicados, pero ya en alguna otra ocasión capaz que te tenemos, ¿no? Más adelante, en otro. Soy jurado en dos concursos muy grandes, muy grandes de este país. No, por eso, por eso. No estoy. Por eso. Hago esa aclaración porque al oyente puede llamarle la atención, que acaba de hablar Marcia, acaba de dar indicaciones, sugerencias y no va a estar en el jurado. No, por estas razones muy comprensibles, no, pero está representado todo el equipo de la tertulia y también de Oír con los Ojos. Marcia, te liberamos ya porque estás con tu agenda, la de hoy mismo, ya muy complicada. nos reencontramos contigo la semana que viene. Y con los telegramas o las yapas volvemos enseguida en el último segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!